Buenas tardes, mi nombre es Enrique Alexander Otoño, soy asesor personal, soy terapeuta, adicional a eso soy entrenador de emprendedores. Un punto esencial de este seminario es el impulso que me da para esa visión 2020 para mis nuevos empresarios y para las personas y toda la familia que está trabajando conmigo.